Bueno pues, hola que tal amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo así con poca luz, pero lo voy a hacer igualmente porque tengo ganas de contaros un poquito cómo fue ayer el nuevo dron que sacó, dejo de ahí, que para mi punto de ver le va a hacer bastante daño a la empresa Autel Robotics con su nuevo Autel Ivo Dual con RTK por el simple hecho de que, como vais a ver en las imágenes que os voy a poner de la página web vamos a deslizar un poco para ver un poquito de qué se trata este dron es muy muy parecido a lo que quería o tiene lanzado ya Autel Robotics en China pero el fallo quizás de Autel Robotics es que solamente lo haya lanzado para el mercado asiático porque dejo de ahí, ha arriesgado y lo ha puesto para todo el mercado global y esto pues, aunque no lo creamos, hace bastante, pero que bastante daño a la empresa Autel Robotics en mi punto de opinión, vale, puede ser que me confunda, pero pienso que no quizás DJI ha sido un poquito demasiado creída por el simple hecho de sacar este dron y pensar que a lo mejor se va a comercializar muy bien pero como os digo en muchos vídeos, la certificación europea por ahora no se ve en ningún sitio ninguna clase de C2 ni C3 en este dron me imagino que DJI habrá hecho este dron de manera que pueda pasar este certificado pero por ahora no sabemos nada, la verdad es que este dron pesa 909 gramos y el peso máximo de levantamiento es de 1 kilo 100 gramos o sea que 200 gramos casi en payloads y como sabéis la normativa europea tiene mucho que ver con lo máximo que puedes levantar y no con el peso tuyo, por así decirlo antes de pasar a la página web y mirar como son las cosas que nos quedan, te dejo ahí os pediría que suscribieras al canal, que le dieras un buen like porque los vídeos, cuando tienen un buen like, se comparten mejor en la red y Youtube enseña un poquito más nuestros vídeos también deciros que como sabréis la campaña navideña ha empezado es decir que DJI ha bajado en algunos que otros dispositivos los precios pero os animo a que miréis no solamente los links que tengo en la descripción sino también en tiendas físicas o en tiendas online de vuestra zona que seguramente puede ser que haya incluso precios mejores que los que tiene DJI para en su página web bueno pues como veis ya estamos en la página web y vamos a mirar un poquito las cositas que nos traen como veis ya tienen ahí presentado el drone, como veis muy similar al RTK que va a lanzar o que lanzó Audelivo con esta cámara un poquito más especial un poquito así semejante a la XMUS que sacó para el Matrix 300 y bueno en realidad este RTK, este GPS module que tenemos encima lo podemos poner en cualquiera de los otros drones Enterprise, vale se puede incorporar como veis ahí tenemos las especificaciones la cámara dual, etc, etc y bueno podemos observar que está mejorada la calidad de imagen en comparación con la antigua Enterprise y como veis 640x512, 30 Hz, 16 por zoom digital y una medición de unos 2 o a más 2 grados más o menos de diferencia con el real en la cámara normal pues tenemos un digital zoom de 32 y tenemos uno sin pérdida de imagen de hasta 4 48 megapíxeles la fotografía y una media pulgada como siempre las cámaras aquí podemos ver cómo funciona este zoom digital a 32x como veis acerca bastante y parece una buena calidad yo pienso que para trabajos de inspección bastante bueno y como veis también tenemos lo que sería la cámara, la visión dual como vais a ver aquí en infrarrojo y en estándar para poder ver mejor los detalles que también trae esta cámara como veis pues viene complementado con este RTK lo que va a promocionar que podamos hacer waypoints más precisos hasta 240 puntos de precisión podemos poner en las rutas para hacer por ejemplo lo que sería bueno pues alguna que otra revisión de una estructura de las líneas de alta tensión con una accurate, con una precisión bastante exacta de casi un centímetro o dos y como veis muy flexible puesto que el drone es pequeño como en una mano como sabéis el Mavic 2 es un poquito más pequeño que lo que sería el Autolibro aquí tenéis que también tienen el Mobile SDK el SDK que lo tienen abierto para que las empresas puedan realizar sus operaciones con sus propias aplicaciones y las baterías de los Enterprise como sabéis se pueden calentar ellas solas como veis aquí están los accesorios que podemos instalar igualmente que los otros drones tenemos el GPS, las lamparitas el altavoz y el beacon como de este que se ve a un kilómetro se puede contactar también con el DJI Smart Controller y bueno todo el kit lo puedes también incorporar en este nuevo drone con esta nueva cámara no pone que sea cámara intercambiable o sea que me imagino que eso será fijo y estas son las cosas que se pueden utilizar el combatimiento del fuego búsqueda de rejate apoyo para hacer no sé cómo se dice ahora esto de los policías inspección de bueno de todo lo que sería inspección eléctrica apoyo para vigilancia y bueno ahí vemos que está ya lo que sería el producto con los highlights la verdad es que me parece que es un buen movimiento de DJI porque como os he dicho al principio Autel Evo Autel Robotics no ha sacado este drone por así decirlo al mercado global y ellos lo han sacado para el mercado global me imagino que con el tiempo tendrán el certificado CE lo que sería la clase de drone y nada más amigas y amigos esto es todo lo que os quería decir hoy espero que os haya gustado el vídeo nos vemos aquí en Castrotec en un próximo capítulo Chau! 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 Chau!